Los Ositos Cuentacuentos presentan En Forma De Victoria Pérez Escrivá y Claudia Ranucci La liebre y la mona se columpiaban en la rama de un árbol Esa tarde hacía demasiado calor para jugar Hip hop, hip hop, escucharon Hip hop, hip hop El hipopótamo corría por la selva El suelo retumbaba a su paso ¿Eh? ¿Qué haces? Le preguntó la mona saltando de rama en rama Me estoy entrenando Contestó el hipopótamo sin dejar de correr ¿Entrenando? ¿Para qué? Preguntó la liebre Mientras empezaba a correr a su lado Para ser el mejor corredor Dijo el hipopótamo Acelerando un poco Pero si eres un hipopótamo Exclamó la mona Abriendo mucho los ojos Ya lo sé Le respondió el hipopótamo Resoplando por la boca Eres demasiado gordo para ser un corredor Opinó la liebre Y demasiado pesado Añadió la mona Es cierto Admitió el hipopótamo Con toda la camiseta sudada Además Tienes las patas cortísimas Apuntó la liebre Puede ser Aceptó el hipopótamo saltando Sobre unos troncos Y cayendo al suelo Y puedes hacerte daño Añadió la mona A veces Afirmó el hipopótamo Con un enorme chichón en la frente Correr es muy difícil Dijo la liebre Eso creo Añadió el hipopótamo Levantándose del suelo Un hipopótamo no puede ser un buen corredor Exclamó la liebre Es posible Reconoció el hipopótamo Echando a correr otra vez Y por mucho que lo intentes Siempre habrá alguien más rápido que tú Le gritó la liebre A lo mejor Reflexionó el hipopótamo Esquivando la pata de un león ¿Has pensado en todo esto? Le preguntó la mona Por supuesto Adiós el hipopótamo sin aliento ¿Y entonces? ¿Por qué corres? Le gritaron la liebre y la mona Porque es lo que más me gusta del mundo Dijo el hipopótamo Adelantando a los dos La liebre miró como el hipopótamo Se alejaba entre los arbustos Lo vio subir hasta lo alto de la colina Lo vio tropezar con una piedra Y caer al suelo otra vez Lo vio levantarse Y seguir corriendo Lo vio desaparecer Por el otro lado de la colina La liebre miró a la mona Y le preguntó ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Nunca lo he pensado Dijo la mona Yo tampoco Añadió la liebre Y muy pensativas Se alejaron de ahí ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo?